Entonces, ahora a continuación, audio. ¿Qué es lo que hace audio? Dentro de nuestro audio nos va a seleccionar ya las partes de audio que tengamos, en donde vamos a poder bajar volumen, subir volumen, lograr silencio, etc. Transiciones. Las transiciones son muy importantes. En este caso que tenemos imágenes, podemos agregar diferentes tipos de transiciones. ¿Para qué? Para que nuestro video se vea mucho más atractivo. Yo voy a agregar transiciones en medio de cada una de nuestras imágenes, para que observes cómo van cambiando las transiciones. Por ejemplo, vamos a acercarnos aquí. Y observas que hay transiciones. Van cambiando de una fotografía a otra. Se va agregando una transición. Efectos de cursor. Vamos a seleccionar los efectos de cursor. Por ejemplo, en este caso no tenemos efectos de cursor. ¿Por qué? Porque no tenemos un video en donde esté utilizando cursor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La narración vocal. De igual manera, si deseas hacer una narración vocal en tu video, puedes iniciar grabación. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra en Stop Recording. Y le vas a colocar aquí el nombre que tú quieras. Le vas a dar en guardar. Y te lo va a colocar aquí arriba. Mira, aquí está la grabación. Vamos a ver cómo suena. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra. Ok, y bueno, esa es la narración vocal. Títulos, en los títulos, por ejemplo, vamos a seleccionar ahí una imagen y lo vamos a poner cualquier tipo de palabra. Ok, entonces, ese va a ser nuestro título en nuestra, pues, a agregar otro. Por ejemplo, a veces, nuestro video va a estar en inglés y lo queremos colocar en español. Puedes hacerlo así. Y así sucesivamente va la persona a ir viendo cómo se traduce nuestra, nuestra, eh, video en este caso. Ok, y bueno, vamos a ver otra cosa más importante que se llama quizings. Ok, vamos a añadir un cuestionario. Ok, este quizings se va a llamar hola. Ok, vamos a añadir una pregunta. Ok, esta pregunta. Ok, ahí se va a modificar. Múltiple selección. Por ejemplo, la pregunta. ¿Cuál es tu edad? Ok, esa va a ser la pregunta número uno. La pregunta número dos. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... ¿Cuál es tu escuela? Ok. Ok, perfecto. Esa es nuestra segunda pregunta. Es de opción múltiple. Ok. Muy bien. Vamos a ver vista previa. Ok, se está preparando. Vamos a ver la vista previa de nuestro cuestionario. Nos va a lanzar al explorador de Windows. Y bueno, aquí vamos a seleccionar. Ok. Mandar preguntas. Ok, vamos a cerrarle. Muy bien. Y vamos a regresar. Muy bien. Las respuestas pueden ser verdadero o falso. Muy bien. Ahora ya hemos agregado un cuestionario en esta imagen. Vamos a ver.